Bueno, para este tema tengo en el estudio a la activista, también de esta comunidad LGTB, a Luis Antonio Cortés Salinas. Muy buenas noches, Antonio, muchas gracias por recibirme la invitación, ya también rapidísimo, de última hora, me cuentan que estabas en actividades también con la comunidad, pero ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Hola, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estábamos en una actividad en este momento, se está llevando a cabo una ofrenda en memoria de las víctimas por odio, ahí en la Plaza Valladolid, en San Francisco. Y bueno, recordamos que en esta ocasión, pues bueno, están llevándose a cabo diferentes temas, diferentes organizaciones, pero realmente en la comunidad, ¿qué está festejando? ¿Qué celebra? O si no, realmente no hay nada que celebrar este día. Sí, bueno, lo que hoy estamos haciendo es celebrar y conmemorar sobre todo que un día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó de su manual de diagnóstico de enfermedades mentales a la homosexualidad como propiamente una enfermedad. También no es que haya pasado de un día a otro, porque la eliminan como una enfermedad mental, pero la catalogan como una perversión. O sea, ya no éramos enfermos, pero ahora éramos pervertidos. Fue hasta años después que también la eliminan como una perversión, y bueno, finalmente la ciencia y la medicina nos dice, le dice a los demás que, bueno, somos personas completamente normales como todas las demás personas, ¿no? Y bueno, una cosa es lo que digan las leyes, pero otra cosa, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Cómo se sienten ustedes como comunidad? Porque he visto que ha crecido bastante y ha tenido gran apoyo, pero por otro lado también está todavía el tacharlos como pervertidos, lo mencionas. La verdad es que la armonización de las leyes con lo social y lo cultural no ha sido la misma. La armonización ha ido muy distinta y muy dispareja, porque a pesar de que Michoacán es uno de los estados que nos ampara en cuanto a la legislación, porque tenemos matrimonio igualitario y tenemos identidad de género, una de estas leyes se aprobó en el 2016, la otra en el 2017, pues te encuentras justamente con que la discriminación es una constante y sigue prevaleciendo, ¿no? Hay crímenes por odio, sigue habiendo crímenes por odio, ha habido muchos asesinatos de nuestra población, personas pertenecientes a la diversidad sexual, sobre todo las mujeres trans son quienes son más violentadas. Hace rato estaba viendo unas notas en diferentes medios y bueno, pues de cada diez comentarios nueve son una ofensa, ¿no? Entonces cuando alguien dice que ya no existe la discriminación, habría que darse una vuelta simplemente por lo que las demás personas dicen. Y bueno, también en esto de ya me voy a lo partido político, mencionan ellos de que tienen también la inclusión de tenerlos a ustedes en esta comunidad, ser parte de algún partido político. ¿Tú has estado en uno? ¿Te han invitado? ¿O en tu colectivo te han llamado en este aspecto? Miren, yo estoy en un colectivo que se llama Diversidad Incluyente, donde somos completamente apartidistas, pero de manera personal con algunos otros activistas, nos hemos, sí nos hemos reunido, por ejemplo Alfonso Martínez fue uno de los que nos buscó y tuvimos un encuentro con él, se comprometió a algunas acciones de volver a ser el presidente municipal, Herrera Tello fue otro de los que se comprometió a llevar política pública de ser gobernador del Estado. La verdad es que la política está un tanto dividida y bueno, la diversidad sexual no es la excepción, ¿no? Quienes simpatizan con un partido, pues se casan con él y seguramente las y los candidatos tienen ciertos privilegios o ciertas consideraciones con sus militantes. Pero honestamente, en mi opinión, creo que los partidos solamente nos utilizan como botín político. Entonces, ¿crees que no existe ningún tipo de propuestas para esta comunidad? Si yo te soy honesto, en cuanto a partidos, creo que el único partido que realmente ha banderado causas ha sido el PRD, porque lo ha hecho, bueno, desde sus inicios, empezando en la Ciudad de México y la gran mayoría de leyes que existen en el país han sido impulsadas y votadas por diputados y diputadas del PRD. Pues bueno, sí, algo sí que mencionas, que solamente en este proceso te muestran la bonita cara y te dicen, bueno, yo te voy a ayudar, voy a estar comprometido, pero ya después veo que sí, o sea, nada más es como quiero el voto, pero hasta ahí. Y bueno, Luis Antonio, algo que estés haciendo en estos momentos que quieras compartir con todos nuestros usuarios, que, no sé, también que se unan a tu colectivo. Sí, hemos formado este colectivo que es Diversidad Incluyente, así nos pueden encontrar incluso en Facebook, en la fanpage, con ese nombre. Lo que nosotros y nosotras hemos intentado hacer es llevarles un mensaje distinto a la sociedad. La ciudadanía está como muy viciada con estos clichés de que la diversidad sexual o solamente servimos para ser estilistas, o solamente servimos para divertirlos de noche en un show, y la verdad es que la diversidad sexual es muy diversa, es mucha gente profesional, con muchas aptitudes y actitudes que son de beneficio de la sociedad. En este colectivo lo que nosotros estamos intentando hacer es llevar un mensaje distinto. Hemos estado haciendo clases para las mamás, hemos estado llevando una megapantalla con cine para los niños en colonias vulnerables, hemos hecho recaudación de víveres y de fondos para llevar a comedores comunitarios en la ciudad, y bueno, diversas actividades como la de hoy, precisamente que se hizo la bandera por primera vez en el ayuntamiento de Morelia, fue una actividad que promovimos con mi organización, y que bueno, es histórico que en un espacio público, bueno, nos apropiemos también de él, ¿no? Y sí, efectivamente, yo hacerles también un llamado, como tú lo mencionas, no solamente es de que se dediquen al área del espectáculo, a ser estilistas, o que solamente denigren por simple hecho de estar en este colectivo, en esto, pues tú lo mencionas, la diversidad sexual es grandísima, y por supuesto estaría muy orgullosa de verlos también en el ámbito, bueno, yo me voy siempre que es la política, pero pues también hay doctores, hay también enfermeras, bueno, hace poquito, bueno, vi a un enfermero y traía sus pestañotas, y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y él muy orgulloso, y andaba paseándose y demás, pero yo sí los acepto, y dices tú, bueno, no hay tanta... Yo creo que todos sí se unen con esto también de las marchas, pero ¿coincides tú, yo creo que con las feministas, o realmente es totalmente diferente? Yo creo que el movimiento LGBT es muy parecido, y casi hasta podría decir que somos hijos de las feministas, porque nuestra lucha ha sido muy similar en cuanto a la violencia, y en cuanto a ser minimizados, por ser precisamente de una comunidad LGBT, yo creo que lo que la gente piensa es que eres LGBT e inmediatamente te asocian con lo femenino, y las personas piensan que lo femenino vale mucho menos que lo masculino, por eso es que creo que nuestras luchas son muy similares, obviamente creo que hay radicales, que, bueno, a veces desvirtúan algunos movimientos, coincido mucho con las marchas, si no hubieran existido marchas, hoy no tendremos ningún derecho, o sea, un funcionario público o un diputado o una diputada, por solamente ser solidario, yo estoy seguro que una iniciativa de ley, por su propia iniciativa, no lo hubiera subido, ha sido gracias a la presión de la sociedad civil organizada. Bueno, ¿algo más que quieres agregar ya para finalizar? Pues nada, nada más que piensen que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, que somos lesbianas, que somos gays, que somos transgénero, seguimos siendo las mismas personas que ustedes han conocido, somos personas profesionales, profesionistas, que nos desempeñamos en todos los ámbitos, que estamos en todos lados, que estamos en todas las familias, y que, bueno, antes de pensar en echar a sus hijos de la calle por una cuestión de orientación sexual, piensen qué tan buen padre es usted, como para dejar a su hijo en la calle, ¿no? Perfectísimo, muchísimas gracias, esperemos tenerte muy pronto también aquí en el estudio para hablar de otros temas, porque muy interesante todo esto, ¿verdad? Gracias.